¡Eh muy buenas mi gente de youtube! Bienvenidos a Dungeon, día de hoy Espero que les guste, loco Espero que hayan tenido un increíble día O si la ven empezando su día Espero que tengan un increíble día Casi lo mismo, ¿no? Bueno chicos, hoy vamos a hacer un mapa 7-2, como pudieron ver la miniatura Y, hostia, loco Salió hasta el otro lado A ver chicos, los veo ahorita En la Dungeon Ya Acabamos de entrar a la Dungeon Eh, Hayden Keeps de nuevo Mmm No lo sé, Rick, no lo sé Espero que tengamos más suerte en esta El mapa cuesta 170.000 aproximadamente Así que Bueno No se ve tan complicado, o sea Recuperar la ganancia, ¿no? Por lo menos No, bueno, lo dije Espero que no sea Tan complicado Recuperar la ganancia del mapa Bueno, el mapa 7-2 Normalmente Si recuperas la inversión Normalmente ¿Vale? Así que pues a ver qué tal Bien Ok Estaba viendo cuánto credituado tenía Porque quiero Subir unas cuantas builds Ahorita que está el nuevo meta No se sabe bien Que va a jugar Que funciona bien Que no Así que bueno A ver qué sale Nosotros como siempre Vamos a intentar Rochearnos la daño Lo más rápido posible Pues bueno A intentar no tardarnos tanto Por cierto Estaba viendo Y no se habían cambiado Los mapas de las Dungeons Creo que Estaban buggeados No sé si recuerdan Que el cofre final Era azul Y salió verde Estuvo como rarito ¿No? Entonces Era un bug Yo pensaba que Yo pensaba que me habían cambiado Las daños Dije LOL Metieron un buen Un cambio Pues supongo que está bien Dije Rareza entre tamaño De cofres Suena cool Pero no Era un bug Así que bueno A ver qué sale Espero Que sale un cofre Legendario Nunca va a ser Un cofre legendario Locos Un cofre legendario Es rarísimo Pero no me quejaría La verdad No estaría mal Que eso Que me saliera Ok Eh Sin madre No soy Yo traigo menos CDs Voy a recuperar rápido No mames Ay no Me cagué Dije No mames Pero no Es cofre azul O verde Creo que en las de las grupales Y en las normales Es diferente De hecho Es raro Que salga este No sale muy No es tan común Para hacer un cofre verde O azul Sale muy poco A ver qué tal Veamos Por cierto Locos La diferencia Del premium Se nota mucho Ah caray Es un cofre azul Pequeño Un cofre azul De los pequeños Ok Sorry por eso Porque ya puede ser Locos Eh Continuamos Y pues a ver A ver si sigue saliendo O sea Este en teoría es azul A ver si en cuanto lo abra Es que no parece bug Mira este cofre es igual Que el de aquí Loco Voy en directo Estar haciendo unos mapitas Locos Para si les interesa O sea saben que en directo Nomás hago full pvp Pero hoy quiero Estoy intrigado Creo que es la palabra De por qué son así los cofres De si es un bug No es un bug Y bueno No sé que va a salir La verdad Que ya esto ya me Sacó mucho de onda Creo que Parece que si hicieron Los cofres ya si A ver de nuevo No sé Creo que si está bugueado Hostia Loco 270 mil Que buen cofre Loco Ya se pagó el mapa Y sacamos ganancia Lol Por cierto chicos Miren Tengo 14 milloncitos Me quedan 6 días De premium En estos 6 días Tengo que conseguir 50 millones 50 millones Sé que suena loco ¿No? Conseguir tantos millones En unos cuantos días Pero bueno No vamos a pensar Tengo que conseguir Una media de unos 7 millones por día Y listo En 6 días 7 por 6 Es igual a 42 Y las matemáticas No me fallan Entonces Bueno en realidad Menos En realidad Menos Ya tengo 14 millones Y tengo platita En los cofres Pero bueno Quiero conseguir Los 50 billones Para que En cuanto se me termine El premio en este Poderme comprar Otro Pues otro premio De un mes ¿No? Y así Y en ese mes No quiero conseguir El programa De afiliados Con Con Sunbots Bueno con los de Albion Vaya Si decir que Con Sunbots Con los de Albion No sé como Como decirlo Pero quiero Unirme al programa De creadores De contenido Para bueno Para Una Obviamente Me regalan El premio Todos los meses Y otra Me regalan Códigos Que les puedo Sortear a ustedes Eso Yo pienso Que es lo principal Estaría super cool Poder sortear Premios Premios Y skins Que a los creadores De contenido Que están afiliados Les dan eso Premios Y skins Entonces Espero me lo den Suena Muy complicado Porque yo hice Yo hice la solicitud Hace como Cuatro días No recuerdo Cuando lo hice Y en ese entonces Yo tenía una media De espectadores En Twitch De treinta Vale En esta última semana Los últimos Tres Cuatro días Literal Eh Bueno Ya tenemos Media de cincuenta Espectadores Apro A ver si he tenido Un poco de suerte Estos días Pero Subimos la media La verdad Entonces Pues eso Al igual Ahorita Tuviéramos más Oportunidad Pero espero que Alvio Bueno Que se carguen De eso Del programa De creadores De contenido Revisé bien Mis perfiles Porque bueno Sería cool Sería cool Que aceptaran En el programa Porque creo que No hay ningún Mexicano Que sea Que sean Los creadores De contenido De De Albion Entonces me hace Un poco mayor Ilusión eso Ser Ya sea O el primero El primero O el único Aunque no estoy seguro Al igual Si hay otro mexicano No estoy 100% seguro La verdad De verdad De verdad No estoy seguro Al lobby Otomito Huevo Oye Las mapas si todas Están con madre Ya llevamos casi 300k Por la Plata que sueltan Los mods Sin pedo Digamos Ya los 300k Pero bueno A rushear Lo rápido A esta madre Locos Hostia Eh chicos Esta dungeon Es interesante Esta dungeon Es interesante Puede ser Que salga Algo bueno En esta dungeon No es normal Que salgan dos veces El mismo cofre No es normal ¿Qué? Si Se está escuchando Ok Eh Puedes golpear Por favor Espérame Espérame Eso Ya tenemos Full Ya estamos Full mana Bueno Este hábito De este casquita Lo que comer Copio Era todo el mana Si me golpean Un poco masoquista Pero bueno Un poquitín masoquista Ay cabrón Casi me tragaba Esa madre Casi me la comía Toda Y de nuevo Desaparece El brillo verde Al lado No sé ¿Qué significa eso? 100.000 Las capras Están saliendo Muy bueno Bueno ya llevo 390.000 Chicos Creo que Me voy a hacer 5 mapitas De estos En directo Para iniciar el directo Voy a iniciar Haciéndome 5 mapitas De estos Porque quiero Ver bien Eso del cofre A ver si Siempre van a salir Verdes O no sé Bueno Al igual Si aquí sale Nos quitamos Esta duda Si en el cofino Ya no sale Así como El brillito verde Alrededor Sale pues Bueno Nos quitamos Esta duda Pero si no sale Lo averiguaremos En directo Recuerden que Todas las noches Aproximadamente A las 11pm Hora México Dice Directo Dice Transmisión De esa hora Hasta que cierre El server Va que va Locos Para los que gustan Pasarse por allá Son bien benésimos Bro Ay No me la conté No me la conté Bro Tendrá que va a salir Algo bueno En este mapa Pero Pero No Cofre azul final Locos Bueno Salieron 3 cofres azules Me sirve Me sirve No es lo mejor Pero bueno Ahorita lo voy a ver rápido Ya voy a terminar Están apresurando Para ver el problema Que a estas horas Siempre con producción Veo un programa Exactamente a estas horas Entonces Hoy como se me hizo tarde A ver No puedo Todas las cosas que Tengo que hacer Pues Se puede grabar Hasta esta hora Literal Estoy grabando Muy muy tarde Normalmente grabo Esta hora Ya está subidísimo El video Pero bueno Es lo que hay Cofre azul Espero que este cofre azul No salga Igual de bueno Que el primer cofre azul Espero Por favore Por favore Puedo juntar todos Gracias Están bien Crack Mierda ¿Saben qué? Mejor mueren sus Ustedes Y bueno Yo encargo El de acá Cracks Ok Puta madre Tremendo 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 Gracias Cuando haga eso Chicos Por ejemplo Este mod Si se fijan Tira una área Pero esa área Puede confiliar Files Lo que te vale Puede confiliar A sus propios esqueletos Que invocan Entonces Bueno Puedes aprovechar Esto Tremendo Me pongo atrás Y Tremendos Protits Chaval Y bueno Vamos con el brillo verde Ok Definitivamente Creo que está bugueado Creo que está bugueado Más que Que así sean los nuevos cofres Si creo que está bugueado Porque no es normal Que salgan Tres verdes consecutivos Al igual Tendré que averiguarlo Tendré que averiguarlo En directo 91K Bueno Los cofres Fueron buenos Tengo 484 mil O sea Prácticamente Medio millón En un mapa 7.2 Fue buen profit Loco Fue un profit De 330 mil Es Muy buen profit Porque literal La dan yo La hice En unos 10 minutos 13 minutos Bueno chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Nos vemos Al rato de la noche O hasta la dan yo En día de mañana Sin nada más que decir Espero que tengan Un increíble día Locos Y Nos vemos Hasta El otro día Bye